¡Recibí mi libertad! ¡Recibí mi libertad! Quiero libertad, quiero libertad, quiero libertad, sé que Jesús me la dará, quiero libertad, quiero libertad, un milagro me dará. Me encontraba confundida en delitos y pecados, ahora era mi vida y amargo mi pasado. Me hablaron del maestro y recibí mi sanidad, y entonces salió mi encuentro y encontré mi libertad. Quiero libertad, quiero libertad, quiero libertad, sé que Jesús me la dará, quiero libertad, quiero libertad, un milagro me dará. Es algo poderoso, es algo victorioso, es algo asombroso, me libertó y me sanó. Es algo poderoso, es algo asombroso, me visitó y a mí me rescató. Hay poder en el nombre de Jesús, si tú crees, milagros ocurren. Ahora yo me gozo con quien me sanó, me liberó. Me encontraba confundida y llegaste Jesús y cambiaste mi vida. Ahora yo me gozo con quien me sanó, me liberó. Me hablaron del maestro, llegó a mi vida y me sanó. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Ahora yo me gozo con quien me sanó, Jesús. Me liberó. Sano mi encuentro y ahora esté mi vida al centro. Ahora yo me gozo con quien me sanó, me liberó. Es poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios para ser testigos aquí en la tierra. Bienvenidos a Viva las Tardes con Elaine. Estamos ahora aquí en vivo a través de Facebook Live, a través de OVM Radio. Y con todos ustedes les quiero dar la bienvenida porque tenemos una invitada desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y nos vamos vía Skype. Es la forma virtual que ahora todos conocemos. Y vamos a darle bueno la bienvenida a Dorín Zaya. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Saludos a todos, bendiciones. Estoy contenta, agradecida del Señor por esta oportunidad tan linda que me da de poder estar con ustedes. Dorín, estamos estrenando el programa en Viva las Tardes aquí en el set de Compartiendo la Visión. Edición especial también porque tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero como Dios es bueno y siempre nos da la salida y nos da la solución, pues aquí estamos en vivo a través de Facebook Live y también estamos grabando el programa para la edición que sale el próximo lunes a las 8 de la noche. Está todo precioso. De verdad que estoy muy contenta, agradecida. Un honor y un privilegio para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera comenzar. ¿Cómo fueron tus inicios para las personas que todavía no te conocen? Estás ubicada en la Isla del Encanto, como dije anterior, en Puerto Rico. Pero hay muchas sorpresas, muchas cosas lindas que nuestra audiencia va a conocer de parte tuya, de tu carrera musical. Sí, bueno, mis inicios en la música comenzaron, yo tenía 15 años de edad, estaba en la escuela y había una oportunidad de participar en un talent show en la categoría de canto. Para mi sorpresa gané el primer lugar y ahí le dije a mis padres que quería tomar clases de canto. Así que, y quise también aprender a estudiar solfeo para leer música. Bueno, pues entonces ahí comienzo a estudiar la música, me apasiono cada día más por la música y me entero que hay unas audiciones para un grupo de merengue conocido en Puerto Rico en los años 90. Se llamaba el grupo Chantel. En ese grupo estaba originalmente Olga Tañón, Sandra y Dali. Pero Olga, la disquera, el sello disquero Huea Latina, decide firmarla como solista. Ella grabó su primer disco que se llamó Olga Tañón Sola. Sale del grupo para ser solista. Sandra decide grabar su CD también como solista. Dali sale del grupo. Así que el manager de Chantel se vio en la obligación de poner unas nuevas audiciones. Fui para allá y para mi sorpresa fui admitida. Grabamos un disco que se llamó Chantel que bien. Tuve el honor de cantar esa canción que se llamaba el disco. Y estuvimos dos años y eso era jueves, viernes, sábado, domingo. No parábamos. Muchas veces teníamos tres actividades en un día y cada actividad de tres horas. Porque las orquestas van turnando con otra orquesta, ¿verdad? Entonces, nos contrataban por tres horas, tres actividades en un día. Era mucho, mucho trabajo. Entonces, ahí Brenda ya tenía como 26 para 27 años. Dijo, se enamoró del primo del manager. Quiso casarse y dijo, miren, yo realmente me voy a salir del grupo porque quiero casarme, tener mi vida más tranquila, quería tener sus bebés. Así que sale del grupo y la otra chica que tenía también iba a cumplir cerca de 25, 26 años. Dijo, bueno, yo tengo ya muchos años con mi novio. Si Brenda sale y se casa, pues yo también. Yo tenía 20 para 21 años. Yo era la más joven en ese entonces. Yo me quedé sola en el grupo y el manager me dijo, Dorín, si te quedas en Chantel, podemos hacer unas nuevas audiciones y ponemos unas otras muchachas para que tú estés ahí en el grupo. Y yo le dije, no, porque vamos a aparecer como menudo. ¿Se acuerda del grupo menudo? Entonces dije, bueno, ya son muchos cambios y van a seguir los cambios. Dije, no, no voy a seguir en el grupo. Así que dije dentro de mí, me voy a preparar con las clases de canto para ser solista. Esos eran los planes que yo tenía, así que ahí fueron mis comienzos de la música. No seguí en la música porque más adelante visito una escuela de meditación y yoga. ¿Verdad? Pero no sé cómo lo que usted quiera ahora preguntarme. Sí, porque en ese grupo era un grupo que cantaba música secular. Sí, sí, mi casa yo no conocía del Señor. Mi familia me enseñaron principios, me dieron valores. Tenía todo lo que pudiera necesitar en ese momento, pero Jesús no era el centro en mi casa. Mi casa no se sabía de la Biblia, no se hablaba de Jesús. Así que yo canté merengue secular. ¿En qué momento, Dorín, empiezas a tener esa relación con el Señor, empiezas a descubrir que hay un Dios? ¿Y cómo fue ese enlace que hoy en día cantas música sacra? Sí, bueno, yo trabajé, después que salí del grupo Chantel, trabajé en una emisora de radio secular. Ya hoy en día no existe en Puerto Rico. Y la secretaria de ahí es pastora. Pero en la emisora también entró una señora que vendía prendas. Era oro y plata, pollería. Y me dijo, Dorín, te invito a una escuela para que aprendas a meditar. Me invitó para unas clases de yoga, meditación. Y me dijo, Dorín, te vas a sentir muy relajada. Yo acepté esa invitación y estuve ahí nueve años en esas prácticas engañadas por el enemigo. Y ahí los líderes de esa secta, podemos decir así, me dijeron, ¿Sabes qué, Dorín? Tú sabes que no naciste para cantar. Y yo me lo creí. Yo estuve nueve años en esa secta. Satanás usó unas personas para decirme que yo no había nacido para cantar. Y yo me lo creí. Yo estuve nueve años retirada totalmente de la música. Pero como la secretaria donde yo había trabajado es pastora, ella comenzó a orar junto a su esposo y le pidió al Señor que me quitara las escamas de los ojos, como le pasó al apóstol Pablo. Así que un día eso me pasó. Estuve en mi cuarto. Le dije a ellos, ¿saben qué? Yo no voy a estar con ustedes nada más. Yo quise renunciar a esas prácticas y salirme de esa escuela. Y esa noche, cuando yo renuncio a esas prácticas, yo tuve una visitación del enemigo. Yo sentí que algo entró en mi cuarto y me trataban de asfixiar mi pecho. Yo sentía mucha opresión en mi pecho. Yo no podía casi respirar. Pero esa noche entró el Espíritu de Dios a mi cuarto y yo sentí una protección tan hermosa del Señor en mi cuarto. Yo vi un ángel. Yo me acuerdo que vi las alas del ángel así extendidas sobre mí. Y los que había tratado de asfixiarme no pudieron asfixiarme. Dios entró a mi cuarto. Al otro día, me levanto y fui a una librería que ya aquí no existe. Se llama librería Borders. Fui por los pasillos por los libros esotéricos. Y cuando tomo por primera vez un libro en mi mano, veo por primera vez que lo que yo estaba leyendo no era de Dios. No le agradaba al Señor. Y dije, ¿qué me está pasando? Yo no quiero estar aquí. Y tenía dentro de mí, sentía un imán que me atraía. Al otro pasillo donde estaban los libros que se hablaba de Jesús. Llamo a la pastora, que era la que había sido secretaria donde yo trabajaba. Le cuento lo que me está pasando. Y ella me dice, Dorín, sal de ahí, porque donde tú estás, tú es de Dios. El pastor y yo estamos orando. Así que ahí ellos me invitaron a la iglesia. Fui a la iglesia. Por primera vez empecé a conocer lo que es el Espíritu Santo. Yo nunca había visto el don de hablar en lenguas. Yo no había visto el don de profecía, el don de sanidad. Yo nunca había estado rodeada de personas así. Así que tan pronto comencé a subir las escaleras para la iglesia. Una anciana de la iglesia abre la puerta y me dice, con tu testimonio libertarás y libertarás a muchos, dice el Señor. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo me quedé así mirando la señora la primera vez que yo visitaba una iglesia. Así que me senté. Había un predicador invitado ese día y yo me tiré de rodillas al altar mientras él estaba predicando. Y el predicador muy amable me dice, hermana, le podemos ayudar en algo? Y yo arrodillada le dije sí, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Y el pastor que sabía que yo había estado nueve años en esa secta cautiva por el enemigo. Cuando ya mi alma estaba desesperada, cuando cuando el alma ya está desesperada por aceptar a Jesús como tu salvador, es algo maravilloso. El regalo más grande que puede recibir cualquier ser humano aquí en la tierra es el milagro de la salvación. Conocer que solamente Jesucristo es el único camino a la verdad y la vida. A mí me tomó. Bueno, señor, me llamo a los 32 años de edad, 32 años de mi vida me tomó conocer lo maravilloso que es el señor. Buda murió, no resucitó. Hare Krishna murió, no resucitó. Mahoma murió, no resucitó. El único que murió y resucitó al tercer día, según las escrituras, es Jesucristo, rey de reyes, señor de señores. El regalo más grande que yo he podido recibir es la salvación de mi alma, porque donde yo hubiese ido si yo hubiese muerto antes de conocer al señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas prácticas del yoga, la meditación. Quieren introducir el yoga en las iglesias y yo quiero decirles que eso es un plan del enemigo. El yoga no pasa a la palabra de Dios. Bueno, pues arrodillada, acepté a Jesús como mi salvador. La pastora le dice a unas ancianas de la iglesia dicen vengan para que oren por Dorín y ellas vinieron. Y me acuerdo que ellas me pusieron las manos así estaban orando, orando por mí. Y yo me acuerdo cuando las ancianas de la iglesia ponían sus manos sobre mí unas cargas. Yo me acuerdo que unos bloques y unas cargas se iban de mi espalda, de mi vida. Y por primera vez experimenté la paz que estuve nueve años buscando una paz en una secta de yoga y meditación. Nueve años nunca encontré la paz y por primera vez ese día que acepté a Jesús como mi salvador, yo empecé a sentir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dije, wow, toda mi vida me he estado perdiendo esto tan hermoso, esta bendición tan grande de conocer a Jesús. Ahí, enamorada de Jesús, quería ir a la iglesia todos los días. No importa si era un culto para los niños, yo quería estar. Si era para los caballeros, aunque sea, quería servir el café. Yo quería estar todos los días en la iglesia. Comienzo a sentir debilidad de mi cuerpo. Responsablemente fui al médico y me dijo, Dorín, tienes cáncer, tienes leucemia, cáncer en la sangre. Yo estuve once meses postrada en cama sin poder valerme por mí misma. Si trataba de sostener una cuchara así, se me caía de las manos. No podía. No podía. Si quería cepillarme los dientes, salía de la cama, me iba de rodillas y arrodillada con mis dedos así en el lavamanos. Me cepillaba los dientes y volvía a la cama. Era lo único que podía hacer. Y el médico me dijo, Dorín, hay que hacer el trasplante de médula ósea si no te puedes morir. Pero como médico te tengo que hablar los riesgos. Número uno, si te decides hacer la operación, puedes morir en la operación. Número dos, si sales con vida de la operación, puedes quedar vegetal el resto de tu vida. Así que imagínese, hermanas, cómo yo me sentí. Wow. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me voy a hacer la operación. Número uno, los riesgos son muy altos. Y número dos, no tengo el dinero. Yo estuve casi un año en cama. Yo no podía trabajar. Y le dije, no me voy a hacer la operación. Me dijo, si no la haces, te puedes morir. Ciertamente el médico habló verdad una tarde y yo morí. Yo salí del cuerpo. Veo mi cuerpo físico tendido en la cama. Y cuando miro hacia el frente, yo vi mi abuelo que ya había muerto y mi hermano que ya ha muerto. Yo los vi ahí al frente de mí. Yo dije en la mente, me vinieron a buscar. Yo me acabo de morir. Inmediatamente en ese momento le dije en la mente a Dios. Fuera del cuerpo nosotros no podemos hablar, pero nuestra mente está clara. Uno sabe que se acaba de morir. Y yo le dije en la mente a Dios, Señor, si tú me devuelves a la vida, yo prometo servirte todos los días de mi vida hasta el fin. Yo le hice un pacto a Dios en mi mente. Dios es un Dios de pacto. Al rato entró al cuerpo, pude abrir mis ojos, pude respirar. Yo dije yo no sé qué día, yo no sé qué hora, no sé cuándo, pero Dios me va a sanar. Tuve esa fe, esa fe que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de fe. Así que regresé al cuerpo y como estaba recién convertida, no me sabía la palabra, pero en la iglesia me aprendí unos tres coritos. Así que con lo que yo tenía tres coritos en la mañana, tres coritos al mediodía, tres coritos en la noche, comencé a cantar esos coritos y a decirle al Señor, Señor, sube mis plaquetas, sube mi hemoglobina, sube mis glóbulos rojos, estabiliza mis glóbulos blancos. Tú puedes, Señor. Mi confianza está puesta en ti. Tú eres mi sanador. Yo sé que tú lo vas a hacer. Orando y clamando, certificada por la ciencia, Dorín Sayas, yo soy un milagro. Dios me sanó. No me tuve que hacer el trasplante de médula ósea. No tuve que hacerme ninguna transfusión de sangre. Dios me sanó. Dorín, ¿nos puedes cantar un pedacito de algunos de esos coritos? Sí, sí, cantando esos coritos Dios me sanó de cáncer. Así que me gusta mucho cuando voy a las iglesias a contar el testimonio y comienzo a cantar estos coritos y la gente sale de los bancos y comienzan a adorar a Dios con esa alegría tan bonita. Sí, bueno, dice. Bueno, es alabarte, Jehová, y cantar salvos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es quien bautiza? ¿Pero quién es el que viene otra vez? El segundo corito dice Pon aceite mi lámpara, Señor. Pon aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo te ama. Bueno, son coritos conocidos, ¿verdad? Me encanta. Son coritos que canté con fe. Gloria a Dios. Dorín, eres un milagro. Y el tema que vamos a traer a conversación ahora tiene por el título Yo soy un milagro. Cuéntanos de este tema. Ese tema para el año 2016 viró la acción de gracia Thanksgiving Weekend. Y me acuerdo que dije, wow, voy a estar libre del trabajo sin trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Dije, ay, este fin de semana me voy a encerrar en el cuarto con Dios. Voy a sacar ese tiempo para orar, adorar al Señor sin prisa, sin reloj. Que bueno, voy a disfrutarme en la presencia del Señor. Y para mi sorpresa, en ese tiempo comienzo a escuchar trompetas en mi oído. Y yo, Señor, Tú me estás dando una salsa de mi testimonio. Y yo empecé a escuchar en mi oído las trompetas, la música. Yo nunca he cantado salsa. Y le dije, Señor, yo nunca he cantado salsa. Tú me estás llamando a cantar esta canción en salsa. Aunque no lo entendamos, lo importante es obedecer. Así que en obediencia, ahí está la salsa, el pastor Rinaldo Santiago Chino. Me lo encuentro una tarde, le cuento, pastor, estoy encerrado en el cuarto orando. Y comencé a escuchar música. Y él me dice, Dorín, ¿te grabaste en el celular? Le dije, sí. Me dijo, préstame el celular. Dorín, me gusta esa salsa. Yo te voy a ayudar. Me presenta a Oscarito. Eso fue grabado en, fue en Music Studios en Caguas con Oscarito. Y Jaime Ramírez Jimito hizo el arreglo, quien fue el director musical de Grupo Manía. Así que los que estuvieron en Grupo Manía son los que me ayudaron a hacer toda esta música preciosa del Señor. ¿Nos puedes cantar un pedacito de este tema en particular que es tan bello? Cuando la ciencia decía, tú no sanarás, tú no vivirás, sino que morirás. Prepárenle todo, pues no tienes señal de vida. Vino el Señor y me visitó. Me dijo, no temas, hija mía, eres tú. El milagro está hecho. Mi nombre es Jesús. ¡Bello, precioso! Me encanta. Ahora, ¿qué proyectos tienes? Que estamos ahora en cuarentena. Todavía estamos en este proceso tan difícil para todos nosotros. Pero, ¿qué proyectos tienes ahora en estos momentos? Sí, bueno, primero es terminar el disco. Yo entro ahora en el mes de agosto, entro a grabar un nuevo tema para entonces terminar el disco con ocho canciones. Ese es el paso número uno. Paso número dos en esta cuarentena fue ganarme mi familia para el Señor. Yo comencé a llamar mis tías, mis primas de New Jersey, New York, de la Florida, Puerto Rico. Tenía mucho miedo por la pandemia. Comencé a llamarlas todas las noches a las siete de la noche. Y comencé a enseñarles el evangelio de Juan por veintiún días en esta cuarentena. Aproveché para ganarme mi familia para Jesús. Veintitrés miembros de mi familia en esta pandemia aceptaron a Jesús como un salvador. La venida del Señor está pronta. El día y la hora no la sabemos. Pero tenemos que hablar. Porque para mí el regalo más grande es la salvación. Si uno realmente con el corazón ama a alguien, el regalo más grande es la salvación. Así que en esta cuarentena me he dedicado a ganar almas para Jesús, orando por los que me llamen. A mí me llama mucha gente por oración y yo, créame, yo saco mi tiempo y los llamo uno por uno, oro por ellos y terminar el disco. ¿Y qué expectativas tuviste al hablar con tu familia para que reciban a Cristo? Ya estaban esperando ese momento. ¿Cómo fue la situación entre tú y la familia? Sí, yo las llamé y primero tenían mucho miedo. Ellas me confesaron que tenían miedo en Nueva York de ir a las farmacias, de ir al supermercado. Pero entonces yo les dije, saben que cuando Jesús, los discípulos estaban en medio de la barca, había una gran tormenta. Pero cuando Jesús entró en la barca, los vientos se calmaron. Aunque haya las noticias que hay alrededor mundial, aunque hayan los vientos que ustedes puedan escuchar, cuando Jesús está en la barca, podemos tener paz en medio de la tormenta. Y comencé a orar y cuando yo oraba, ellas me decían, ay, Dorín, esto es cuando tú no oras por teléfono, podemos dormir en paz. Y ahí yo aproveché. Les dije, saben qué? Vamos a estudiar el evangelio de Juan para que ellas aprendan quién es Jesús, cuál es el ministerio de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo. Y ahí aproveché, les di una clase de la Biblia y aproveché que aceptaran a Jesús como su salvador. Así que ha sido, eso fue por el miedo. Aproveché el miedo para hablarles de Jesús, que Jesús da la paz y por ahí fue. Y qué importante es la fe ejercerla. Y yo sé que viene de un corazón agradecido porque ha habido un milagro sobrenatural en tu vida. ¿Cómo es que en estos momentos, conociendo que Dios hizo el milagro en tu vida, cuando una persona se siente desalentada, sin fuerzas, como que no quiere seguir, como que las cosas son demasiado para ellos llevar y poder ejercer o vencer los obstáculos? Sí, miren, esta pandemia, una de mis tías en Nueva York me dijo, Dorín, vamos a orar por Doña Margot. Doña Margot tiene 80 años de edad, tenía la hemoglobina muy bajita. Fue al hospital y diagnosticaron con COVID-19, coronavirus. Me llama ese mismo día, me llama mi tía, Dorín, vamos a orar por Doña Margot. Le dije, vamos a orar. ¿Saben qué? A los tres días la dieron de alta, no le encontraron el COVID. Jesús lo hizo, hay que orar. Tenemos en este tiempo, sí, mira, a mí me llama mucha gente. Me llamó una muchacha, Dorín, yo la estuve escuchando a usted en una entrevista. Estoy ahora mismo en el hospital, mi papá tiene cáncer en el intestino. Ya no encuentran qué más hacer. Cuando la ciencia dice que no puede hacer nada, ¡ay, vino al milagro! Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Oramos con fe. El médico no le encuentra el cáncer al papá. Es tiempo de no sentirnos que no podemos hacer nada. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis chamat y se os abrirá. El Señor está atento a nuestro clamor. Así que no importa lo que estén las noticias a nuestro alrededor. Nuestra mirada tiene que estar conectada al Espíritu de Dios. Nuestro oído, escuchando lo que Dios está hablando para este tiempo final. La palabra dice en Romanos 8, 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo en este tiempo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dorín, porque es la única forma que nosotros podemos sentir ese confort, renovar las fuerzas y seguir adelante. Y venceremos. No podemos dejar el miedo que tenga algún lugar en nuestros pensamientos y desviarlo, llenarnos con la palabra de Dios y saber de que Dios está con nosotros. Sí, hay que saber que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Él es omnipotente, omnipresente. Él está en todos lados. Hay que abrir la boca y comenzar a adorar a Dios y dejarle saber lo que necesitamos. Señor, sáname. Señor, necesito que mi familia se convierta. Señor, toca las vidas, toca los corazones, tiempo de orar. Amén. Quiero preguntarte, ¿cuál es el sueño de Dorín Sayas? Realmente hace tiempo que no tengo agenda personal. Mi agenda está en las manos de Dios. Lo que Dios diga para mí, eso quiero. Hace tiempo le digo, Señor, yo estoy en tus manos. Lo que tú quieres, yo quiero. Mi agenda está en tus manos. Tú dime a mí lo que tú quieres. Estamos en los tiempos finales y es bien importante saber que si Él me dejó con vida, Él tiene planes conmigo. Así que yo lo que quiero es que el propósito por el cual Él me sanó del cáncer, el propósito por el cual Él me dejó con vida se cumpla. Esa es mi meta, ser obediente a Dios. Bueno, Dorín, hemos llegado al final del programa, pero yo quisiera darte la oportunidad en caso que tengas algo en tu corazón aún más que quieras compartir. Aparte de que quiero que nos des alguna información de contacto para que la audiencia y todo lo que nos están viendo y vean el programa, pues puedan comunicarse contigo. Sí, bueno, bien importante. Si hay alguien que Dios le está dictando música, no lo vean como algo tan difícil. Lance, hay que dar pasos de fe. Hay mucha gente que me dicen, Dorín, yo tengo canciones escritas muchos años, las tengo en la gaveta, las tengo ahí en el celular. Hay que hacer pasos de fe. Ustedes crean, Dios va a abrir puertas. Dios te va a contactar con las personas correctas. Las finanzas, Dios las va a proveer. Créanme, cuando uno se pone en las manos de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, uno se sorprende, uno se sorprende. Así que todo el que esté viviendo, si Dios te ha dado un sueño, es tiempo de pararte firme, caminar pasos de fe y cumplir ese propósito de Dios. Así que yo voy, yo voy a ustedes, así que adelante en el nombre de Jesús. Me pueden conseguir en Facebook, Dorín Sayas en YouTube, Dorín Sayas Instagram. Y recuerden, si hay alguien que tiene alguna petición de oración, me pueden escribir por el Messenger de Facebook. Créanme que yo leo los mensajes uno por uno y yo oro, los llamo, oramos, y es tiempo de orarlos unos por los otros con fe. Gracias, Dorín. Gracias a todos ustedes, nuestra bella familia en Facebook. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este bello programa. Por favor, síganos en las redes sociales. Visite nuestro sitio web que tiene novedades, cosas nuevas, muy lindas. Se van a quedar encantados todos ustedes. Y también van a conocer mucho más de nuestra bella salmista, Dorín Sayas. Hasta la próxima. Bye, bye. Y escribí SONIDO Para este tiempo el Señor me llamó. Para este tiempo el Señor me sanó. Ya no quiero nada, nada del pasado, ya no quiero nada, Jesús es mi amado, déjame explicarte lo que me pasó, angustiada estaba con mucho dolor, libró mi alma de todo temor, y ahora me abraza y me da su amor. Ya no quiero nada, nada del pasado, ya no quiero nada, Jesús es mi amado, ya no quiero nada, ya no quiero nada, vivo enamorada. Yo vivo enamorada porque Él me llamó, yo vivo enamorada porque Él me sanó, yo vivo enamorada porque Él me llamó, yo vivo enamorada de Jesús es mi salvador. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, yo vivo enamorada. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, vivo enamorada. Y ahora sí, te explicaré lo que me pasó, me libró de la enfermedad y la tristeza, y ahora vivo en gozo con mi Jesús. ¡Sí! Ahora sí, conocí mi verdadero amor. Yo vivo enamorada porque Él me llamó, yo vivo enamorada porque Él me llamó, yo vivo enamorada porque Él me llamó. Se libre en el nombre de Jesús Esta vez conocí mi verdadero amor ¡Jesús! ¡Jesús!